¡Ay, güey! ¡Alto, alto, alto! ¡Ay, güey! ¡Mi cosilla! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah, la salvé! ¡Me voy! 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 ¡Me voy ¡Suscríbete! ¿Por dónde? ¡F dotar! Todas me acento. Se me sale el pedal. ¡No, no, no! Se bajé bien. Me escapo un pie. Como ver si hemos estado bien. Arran, vamos. Gracias.